Vamos a ver, fatal point, vamos a ver si conseguimos pasar esto, que necesito 8000 y 8000 y 8000, vale, no tengo ahorita suficiente, vamos a intentar Mamá, mamacita querida, podemos juntar esto así, así daño un poquito más Sería interesante Joder, macho, es que sería interesante usar esto Venga Vale No tengo nada bueno, eh, ahora mismo Vamos a mover esto Vale, le dañamos ahí, y por qué el de atrás no consiguió el fuego Vamos a darle con este, no es un buen combo, pero bueno Con esto, con esto, vale Con uno solo le mato Pues vamos a quitar este y así juntamos las arqueras Y ya está, vamos a tirar ya, que estamos, esto, aquí, dos huecos libres, dos huecos libres y tres muertos A ver Es complicado porque Podría Voy a quitar esto así, yo creo Porque Sí, voy a quitar esto así Muchas gracias, Brian Compañero Brian Muchas gracias, amigo Claro, es que si uso esto No le voy a sacar partida al príncipe Siempre va a morir ese Nada, hay un príncipe que no voy a poder usar Que no va a servir para nada Pero Si el resto Hacen más daño No hay Nada, esta no la gano, eh Qué mal Nada Y se queda así Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Vamos a usar estas porque Van a morir si no Oh, mamá Eso me ha dolido, eh Eso me ha dolido Mucho príncipe aquí ha acumulado Pero Es desperdiciar uno Para no desperdiciar estas arqueras Las juntamos No muere nada Vamos a usar estos Joder, macho Santa mala suerte Le faltan dos ataques a ellos Para Atacarme Vamos a tirar estas Que se Quemen Y ahora me van a atacar Todos Por su parte Vamos a Matar esto Me va a matar dos príncipes Que Me da mucha rabia, eh Un príncipe Me han matado Los muritos de atrás Se rompen todos Espectáculo Y con esto muere Vale Mierda Mierda, no puedo mover Puedo tratar de mover esto Oh Burro de mí Que me quedaba solo uno Que pena Tío Que mal Si no Si yo iba a tener un cambio más Un príncipe lo hubiese usado Tío Es que no me están Viniendo bien Los combos Para las arqueras Tío No me están viniendo bien Es que esta príncipe A ver El próximo turno Solo me va a atacar Un maguito Ya se rompen los muros Podría hacer este combo No es lo más sensato Pero lo vamos a hacer Matamos a dos Porque el mago así No me dispara Este pues Que dañe No puedo combinarlo Con nada Tengo que matar Ese maguito Vale Con esto Mato a los dos Así que perfecto No No Esta tampoco la consigo Vamos a tirar esto Así Daño a todos Es que la única que puede morir Es la arquera Así que vamos a darle a la arquera Que haga su dañito Oh mamá La he pifiado La he pifiado Pero gorda Va No iba a ganar Igualmente Que burro de mi Nada Ya está Voy a darle a tirar Sin más Y listo No es ganable Joder Que rabia Tío Que cerca estuve De la otra Venga Mátamelo Y listo Se me juntan Ahí más Arqueritas Uff Y tanto que se me juntan Arqueritas Es que lo que no quiero Es que me va a ir A por A por Tal Pues voy a tirar este Me fastidia Porque eso Se iba a morir Solo por el fuego Pero bueno Así le quito Bastante más A la Si así la mato Vamos a tirar esto No es un gran combo Pero bueno El siguiente combo Si que tiene que ser bueno Tengo que matar ese De ahí Tengo que romper la barrera En este caso Y necesito romper esta barrera Vamos a romper estas Para mis príncipes Le daño con esto Y ahora fijaros La acumulación De esto que tengo Hay dos que no Claro Vamos a poner este para aquí Sigo teniendo Sigo teniendo Sigo teniendo dos Que no voy a usar Pues sabéis que os digo Que aún no me lo voy a guardar Claro pero Me gustaría guardarlo Hacia la derecha Me gustaría moverlo Hacia la derecha Pero no puedo Le he liado ahí Moviendo Voy a tener tres Este No Le he dado Se me ha ido Por completo A ver Vamos a ser inteligentes Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto No llego No llego a matarlo Tío Que rabia Chaval Por no tener Este príncipe A la derecha Que rabia Otra vez este Que rabia Si no llego A romper el muro Les hubiese sacado partido Y la bomba La hubiese tirado mejor Fallo por mi parte No he calculado eso Es que falta mucho Para romper el muro No puedo No tengo nada bueno En verdad Para tirar Voy a tirar esto No me va a morir nada Así que vamos a tirar Este Vamos a romper esto Y ya está Voy a perder un príncipe Pierdo un príncipe Que no me sienta Nada bien Entre el daño Que le hago Me va a tocar Usar otro turno ¿No? Si Ojo Que rabia A ver Nada Otra vez perdido Aprovecho todos los príncipes Pero Me queda nada De lograrlo No Me queda nada De lograrlo Otra vez Tío A una fucking tropa Vamos a cambiar de nivel Porque se me está Atragantando esto Y no mola nada El resto Están limpios De este Me falta solo una Este está limpio Vamos con este Mira Me dan aquí Mil dorito Así que Guay Dañamos aquí en área Así que guay Vamos a tirar Esto así Porque muere También en la ballesta Matamos la torre infierno Que no hay manera De sobrevivir a ella Matamos esto ¿Y qué necesito? No es muy buen No es muy profit Joder Si me toca gastar Otro mago Qué mala suerte ¿Eh? A ver Es que O me mata un príncipe O me mata un mago O no me mata nada Que no me mate nada Vale Esos mueren Y así mueren los tres Vale No me quedan cartas Ya Esto está claro Que va aquí Pero nada Este nivel Tampoco lo consigo Solo quiero romper Lo del oro Que es suficiente Y ya está Vale Consigo igualmente El lorito Que lo importante Es romperlo Del oro ¡Eh! Ah 6200 Me dejan 7000 Así que Perfecto Vamos a intentar Conseguir este Es que 16000 Y 8000 No tengo Orete suficiente Magic Es que lo suyo sería Romper la torre infierno Pero va a costar La torre infierno La torre infierno De gratis Va a ser Muy fastidiado Si gasto Solo esta Eh Debería haberse Muerto No me fastidies Tío He gastado Una arquera Lo tonto Me temo que si Esa torre Tenía que haberse Muerto Tío Sola Que mal Calculo La madre El cordero No me gusta Como caza la perrita Es que voy en el En el primer nivel Tío Estoy aquí tirando De tropas A lo tonto Que tal Que tal pío Que tal pío Vamos a tirar Vamos a tirar primero Estos Barbaritos Y los magos Ahora porque dañan el área Pero tampoco Nah Poco Poco Spain Nice to meet you Pío Pues si con dos Mueres Nah Fatal jugado Esta Horribilis Nada Es que Nada De todas Todas No voy a sacar Partido Nada Voy a jugarlo Por jugar Y ya está Ya no sepa Parle francés Lo he jugado fatal Tío Lo he jugado fatal A ver Es que de las tres La bombita Donde más me compensas En el último Por tratar de dañar Eso A las torres infernales Es sorprendente Que el mago No mate Tenga menos daño ¿No? Que la arquera Vale No es lo mejor Que me sienta Tirar esto Pero bueno Me mueren Las arqueras Vamos a dañar Esto Que si no Me va a morir La arquera De todas Todas Porque ya estaba dañada De todas Todas Muere eso Podría usar Una tropa sola No No me da Pues vamos a tirar esto Y ahora Buf Joder macho Es que me sobra Tanto bárbaro Ahora Que mal Me está saltando Las tropas Tío Vamos a aprovechar Los magos Que al menos Si que resistirán Los gigantes Con dos arqueras Con dos arqueras Muere Pues No Tío Qué mal Es que no voy a llegar Ni a la tercera No llego ni a la tercera En esta vez Está dando bastante mal Esto Horrible Horrible No tío Qué mal Qué mal Qué mal Me están saltando Estas Hombre Así está guay Vamos a tirar esto Pierdo un bárbaro Por tal Pero Buah Qué fucking Rabia Tío Tener que gastar Es que no voy a gastar Dos bárbaros Voy a gastar Dos magos En este caso Casi daño El muro Un muro muere Y se me abre paso Quién me renta más Me renta más esto Yo creo Y si ya lo redondeo así De locos Porque se queman los otros Joder Y se me tienen que juntar Todos los barbaritos Tío Pues sabéis que os digo Que voy a tirar Voy a tirar Los gigantes Porque así se me abre paso Para los bárbaros En la siguiente ronda Vamos a tratar de dañar Esto Vamos a tirar Todos estos Y ahora sí ¿No? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Al fin Tío Ahora sí La apertura De esa compuerta Para los bárbaros Me ha venido muy bien ¿Qué ha pasado? Me quedan dos De esto Vamos a ver si Sí Esto 8.000 Tengo 8.000 Puedo subir Vamos a subir Mejor esto Aunque La bolita de fuego No hubiese estado Nada mal En estas alturas Del juego Son tres Bolita de fuego Me compensa Aquí pierdo Dos Aquí pierdo Tres Y ahí dos Vale En el último Sin duda En el ultimito Vale Aquí no tengo cambios Aquí tengo Esto es de tirar Todas las tropas De la misma categoría Creo que va a ser Lo mejor Tirar los bárbaros Prefiero que me dañe Que me mate Un duende Esa torre infernal Que me dañe Un príncipe O cualquier otra cosa La verdad Como batería legendaria Se me abre La compuerta De atrás Matamos la torre infernal Así que creo que es profit No muere El barbarito Y dañamos esto Muchito Dañamos esto mucho Vale 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 Esto muere Y hay dos que no sirven para nada Que mala suerte Tío Pepico ¿Cómo estás, amigo? Un saludito Encantado de tenerte por aquí A ver, si tiro esto, pierdo un... No voy a llegar a la última, ¿eh? Me da rabia, pero voy a perder un príncipe y un... Y un gigante Prefiero perder un... Prefiero perder un bárbaro Nah, esta no la paso, ¿eh? Vamos a tirar esto así, me da igual Muy mal esta A ti te flipa, a mí no me flipa Es entretenido, sin más Para jugar mientras estás aburrido Viendo una peli o algo así Pero nada más No es un gran juego de los que a mí me gusten, ¿eh? No voy a engañar 120% de combo Dañamos ahí bastante Vamos a juntar ahí También bastantes bárbaros Gigantitos Es que es tirar aquí Príncipes Junto los bárbaros Ah, voy a usar esto Me quito Y con la posibilidad de una tercera Mueren las dos Así que perfecto Es algo que me flipa ¿Por qué? De uno No sé, tío Oh, me mata el gigante No me he dado cuenta, tío La torre infernal Oh, no me lo mata Qué espectáculo, ¿no? Y otra vez no voy a llegar, ¿eh? Si juntas Dos combos de por... Ya, ya, lo sé Ya lo sé Si lo de los combos Lo sé Qué rabia, tío Pero es que la bola de fuego Me renta aquí Realmente me rentaría aquí Tirarla así ¿No ves? ¡Ay! Venga Esto ya está gastado Vamos a probar esto He subido el nivel A ver que me da Aquí Cuando tal ¡Buff! Dos de usar Todas las... Estas Vamos a usar esto Que se dañe un poquito más Ese mortero Con uno no rompe Con dos sí Con tres bárbaros Voy a usar dos de estos Creo Pues te voy a decir Que yo creo Que me rentan Los bárbaros Vamos a tirar esto Y a ver si me dan Barbaritos Que tengo catorce Sería lo más guay Que me podrían dar Y se unen todos Matamos muchas cosas Vamos a coger Bolitas de fuego Daño en área Y con esto ¡Uh! Qué poco dañamos a ese mortero Es que no mato Al mortero De ninguna Pues si me mata Al mago Me va a matar Al mago Porque si no Me va a matar Al duende No, al duende No me lo mata Es que le mato A ver Gigante Un barbarito lo mata Vale Perfecto Vamos a usar Siete arqueras Sé que pierdo uno Pero Vamos con los magos Y si uso todos los magos ¡Uf! Tampoco le mato ¿Eh? Y todos los bárbaros Pues voy a usar Todos los bárbaros Igual Igual Es muy locura Matar esto así Vamos a matar esto así Vamos a usar Todos los magos Vamos a usar El de mover En este caso Vamos a usar Vamos a usar este bárbarito Así tengo el combo Vamos a seguir usando Barbaritos No arqueras Vamos a usar este mega combazo Y pues dos cohetes Vamos a usar dos cohetes Si tiro este Si tiro este A ver Es que Los morteros son una jodienda Tío Y no tengo aquí buena combinación Igual uso Esto muere 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 ¿Sabéis que? ¿Sabéis que os digo? Que igual voy a usar Esto Sigue muriendo Es un poco locura Pero creo que era necesario Y estoy hasta por tirárselo A este Mira Fijaros lo que acabo de hacer Locurón Que me de bárbaros No Me da magos Me sirve igual Magos Una pena Los duendes Si me los mata El mortero Que no lo sé Ahora mismo Si me los mata Me quedan cinco ataques Para tal Me quito el muro Gasto el gigante No es muy allá Lo que acabo de hacer Pero bueno Oh mama Aquí si que gasto Más tropas De las que debiera Pues aquí voy a coger Tres cohetazos Mato uno Dejo Muy dañado Dos Y mato Tres Y ahora hago El cambio para esto Tengo el mega combo Y no va a ser suficiente Nada Tenía que haber Ah bueno Es de libros Nada Pues hasta aquí Me andanza Tío Hasta aquí Me andanza Con esto Bueno Algo hemos conseguido No mucho Ok 1400 De orito Esto está Para subir Pero va Por ahora me sigue A ver Vamos a subirlo Así que ya tengo Todos como para subir Y me cuestan 8000 16000 16000 8000 8000 Y todavía me queda Mucho Por Descubrir Pero bueno Tengo 400 Gemas Pero claro No puedo comprar oro Ah si Podría comprar 5000 De oro Vamos a acumular Para comprar 20000 De oro Vamos a acumular Esas gemas Yo estoy primero En oro 2 Yo ni me he fijado La verdad No te voy a engañar Ahí no Aquí no es ¿Dónde se veía esto? ¿Dónde se veía Tío? Aquí Yo estoy de 15 De silver 2 Pues mira Eres el primero De oro 2 Vamos a verte Eres Bye Pepe Ah Yo es que no lo juego Todos los días Ves El primer día No lo he jugado ¿Y ayer? ¿Ayer lo jugué? Pues parece que sí Parece que sí Bueno Hasta aquí Me andan Faire